Bueno, Andrew, ahora hoy trae un montón de masajeadores divinos con un set de diferentes masajeadores, porque también pasa eso. ¿Cuántas cosas tenemos que ya no usamos? Y están ahí. Y los objetos fueron hechos para circular, usar, que se los uso. Ok, listo, que vaya para algún lado. Entonces el que necesita el masajeador tiene uno de esos para los pies con rueditas. Bueno, te lo compras en pares. Entonces, quizás no te lo comprarías porque te parecería algo superfluo. Que eso es lo que pasa cuando hay crisis. Y por otro lado, acá apuntamos a reciclar y reutilizar y darle una segunda vuelta a las cosas, yendo desde la teoría del cuidado. Cuido lo que tengo, porque también el negamiento está presente en nosotros. Entonces tenemos que tomar actitudes diferentes y abordar formas diferentes. Bueno, ¿y quién me queda? Olivia, que Olivia también es otra prosumidora del nodo, que también nos ha ofrecido un montón de cosas, unos cuadernos, unas agendas que yo tengo, unos libros que le compré divinos. Y lo que hizo el Treke en su momento, y lo que me pasa ahora también en esto, es que se democratiza. O sea, cualquiera puede acceder a un producto que con dinero no se compraría nunca. ¿No? O sea, esto es lo que a mí también me parece daño. O sea, cosas que con dinero, yo en la época del tiempo quisiera tener una chica que me ha llevado a mi casa. Nunca que he tenido que cobraban en mi país. Soy bióloga, me he olvidado de decir, no recomenzo, pero soy bióloga. Yo veo todo como naturaleza, proliferando, creciendo, diversificando. Entonces, esas compañeras van a traer qué innovamos sobre el programa de capacitación que hicimos en el 2020, que nació en Uruguay. El almacén de Treke, el formato de cómo ir a otras ferias grandes de otras, de la moneda tradicional de otros grupos y cómo nos ponemos ahí como aliados y no como concurrentes. Cada grupo va a hacer su experiencia mostrando cómo es un programa que está basado en dos principios muy sencillos. Primero, transparencia y equidad. O sea, como el sistema en el que vivimos es totalmente intransparente y desigual, ya tenemos la regla. Hay que ser transparente y equitable si queremos cambiar el sistema. Aunque sea en pequeños núcleos, ¿no? De Keffy, ahí, para que sigan creciendo. Entonces, ese grupo se llama grupo promotor acá y asume la responsabilidad de llevar a la mayor cantidad de gente posible que sea capaz de Keffy, de hacer otro grupo, ¿sí? Y yo diría que la gran enseñanza que yo tengo de la época del Treke es esta. El Treke creció gracias a buenos promotores, pero también se cayó debido a demasiados buenos promotores que no supieron capacitar a otros para ocupar ese lugar. Por lo tanto, para mí es fundamental. El grupo promotor tiene que funcionar un tiempito y soltar. Por ejemplo, el grupo promotor de Heffy creo que ya soltó, porque en realidad... Es el Telegram. Somos todos. Es el Telegram. El grupo A somos todos. Claro, empezaron siendo... Heffy es un caso particular. No, es un caso muy particular. Empezaron Nora, primera de la lista. Andrew, segunda de la lista, ahí pegada, pero más o menos, que sí, que tal, que tal, ¿no? Y después otro que ya no sé... Alejandro, de la primera hora también. Nati. Nati. Lo que quiero decir es que cada grupo va haciendo lo que puede, como puede, lo mejor que puede, pero abierto. Porque si no estoy muy cansada, me voy. Porque ahí, muchas veces, por una persona que falla, el grupo se cae, la gente se desmotiva. Entonces, es fundamental saber cómo se construyen grupos promotores. Sí. De eso vamos a hablar. Poco chusmerío, tratar de tener buen humor, entrar para comprar lo que hay que comprar, decir que quiero y después voy por privado y ya está. O sea, no tenemos que ser amigos y tenemos que llevarnos bien, pero no es necesario meternos en la casa del otro. Entonces, eso es lo que nos ha dado a nosotros muy buen resultado. Generalmente, la verdad que podemos decir que no hemos pasado por ninguna situación escabrosa para nada. Al contrario, nos hemos podido sostener, que es algo importante sostenerlo, el nodo, y seguir creciendo. O sea, la verdad que desde este punto de vista, como seguimos la teoría de Silvio, que es orgánica, es hasta donde podemos, como podemos. No nos tiene que resultar un esfuerzo. Si es un padecer, nadie lo va a sostener. Tiene que ser hecho con alegría, con paciencia. Y a sus huayos acuñaron esa frase que es muy linda, ¿no? Que lo único que se contagie sea la esperanza y la alegría.